Nos vamos a ir a Jujuy porque el carnet sanitario aumenta el arancel en el mes de febrero. Desde el Ministerio de Salud informaron que en el mes de febrero regirá el aumento del carnet sanitario en la provincia, siendo esta la actualización anual. Como cada inicio de año se presenta una alta demanda en la realización de carnet sanitario para presentar en los distintos trabajos. Te contamos cuál es el nuevo monto y cómo sacar un turno. Marcelo Labarta, director de especialidades del Norte, anunció que en la provincia de Jujuy el arancel del carnet se va a actualizar en el mes de febrero, medida regulada en función de la consulta del Instituto de Seguros de Jujuy. De 800 pesos pasarán a 1000 pesos, teniendo en cuenta que estos montos se actualizan una vez al año, comentaba el doctor. ¡Gracias!